Muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros en esta tarde de ajedrez. Se encuentra nuevamente con nosotros Froylan Luna, estudiante de la Facultad de Ciencias y miembro del equipo representativo de ajedrez de la UNAM. Hola Froy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Astrid? Muy buenas tardes, igualmente un gusto por la invitación nuevamente y bueno, como siempre un placer estar aquí con todos ustedes para poder compartir un poquito sobre este bonito deporte. Pues el gusto es nuevo Froy, sabemos que clasificaste para el campeonato mundial universitario, la universidad mundial. ¿Cuándo se va a efectuar este torneo? Sí, así es. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Se va a efectuar del 26 de este mes al 30. Entonces ya estamos a unos días prácticamente. ¿Del 26 al 30 va a ser en línea? ¿A qué ritmo va a ser? Va a ser un, me parece que va a ser un ritmo semi-rápido de aproximadamente 15 minutos más 10 segundos de incremento por jugada. Entonces creo que va a estar bastante interesante. Ok, bueno, pues sabemos que en la UNAM ya desde hace tiempo comenzaron las clases en línea. Entonces ahora terminar la faceta de estudiante deportista. ¿Estás entrenando duro para ese torneo? Claro, sí, por supuesto. Hay que entrenar todos los días y bueno, obviamente estoy consciente que va a ser un torneo muy fuerte al estar jugando con chicos de otros países y que igual supongo que habrá un nivel muy importante, ¿no? Entonces sí, 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 creo que sobre todo emocionado y contento por la oportunidad, ¿no? De representar al final a esto y también a nuestra universidad. ¿Y practicas ese ritmo en particular al que van a estar jugando? Pues actualmente hay varios torneos. La verdad es que hoy en día la mayoría de ellos son a ritmos un poco más rápidos, pero sí en general procuro de al menos cada cierto tiempo, al menos no sé, cada dos semanas, estar jugando algunas partidas pensadas entre colegas y demás para precisamente incentivar esta parte del ajedrez con más tiempo, ¿no? Ajá, ¿como preparación? Sí, exacto, totalmente de acuerdo. Ok, pues bueno, todos los que nos acompañan deberán saber que pues es un torneo que se juega, hubo selectivos previos y ya a la final, por decirlo de alguna forma, participan los mejores estudiantes de nivel licenciatura de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es la universidad mundial. Después de que se realizó en México la universidad nacional selectiva para este evento, tres jugadores de la UNAM clasificaron, ¿verdad? En total van a ir 20 de México y de la UNAM nos representa FROI, Carlos Sandoval, otro seleccionado de la Facultad de Ciencias y Diego Baltasar, otro también de la Facultad de Ciencias. Entonces, bueno, ya les tendremos resultados del 26 al 30 de octubre. Síganlos, seguramente vamos a estar también en Facebook de Porto UNAM siguiéndolos muy de cerca. Entonces, bueno, presentarles, los invitaremos después para que nos muestren sus partidas y qué tal les fue, ¿estale? Bueno, pues hoy en la clase de principiantes les quiero mostrar dos partidas. Entonces, FROI, si nos puedes ayudar con el programa Chess Base, que es el que usamos siempre. FROI va a reproducir la partida. Y, pues bueno, nuestra primer partida va a ser una partida muy sencilla, en la que por ser para el nivel de principiantes, pues son partidas en las que vamos a mostrar los errores que cometen los jugadores más obvios y que no deben de cometerse en la apertura. Entonces, en nuestra primer partida, el blanco va a jugar E4. Todos ustedes ya saben anotar, ya saben las reglas básicas de lo que hay que hacer en la apertura y lo que no hay que hacer. Ya saben qué, sacar caballos y alfiles al centro, peones centrales, controlar el centro. ¿Qué no hay que hacer? No mover peones laterales, no sacar rápidamente a la dama y no mover la misma pieza dos veces. Ahora, si juegan sólido la apertura, pues les va a ir muy bien, ¿no? La jugada del blanco es una jugada que cumple con todas las características que acabamos de señalar y el negro a su vez también juega E5. Entonces, hasta este momento, pues bueno, los dos bandos, ¿no? Están jugando lo que deben hacer, mover peones centrales y controlar el centro. El blanco juega caballo F3 y vean ustedes que está atacando el peón central y saca el caballo a la casilla más repuntada, ¿no? Y el negro juega a su vez caballo a C6. La mejor manera de defender el peón de E5. Hasta aquí, los dos van muy bien. El blanco juega alfil C4. Esto, bueno, para que vayan sabiendo cómo se llaman las aperturas, es la apertura italiana, ¿verdad? Y, bueno, hasta aquí normal. Saca un alfil al centro y continúa con su desarrollo. Y el negro hace la primera jugada que, pues no es nada buena porque mueve dos veces la misma pieza. Y juega caballo a D4. Caballo de 4 del negro, lo cual, pues miren ustedes que ataca al otro caballo y a su vez está regalando el peón de E5. Sin embargo, cada que ustedes comen un peón en la apertura, tienen que pensarlo muy bien. Una de las reglas también de la apertura es que todas las piezas se protejan entre sí. Y que no queden volando. Porque de pronto sale una pieza y nos ataca dos que nadie defiende y las perdemos. Aquí el blanco va a cometer un error y al final va a perder el que cometa más errores. Dijimos que no nos gustó mucho caballo B4, pero el blanco dice, me regalo un peón y voy a ser sumamente agresivo. Y juega caballo por E5. Lo cual podemos decir que es un error. Una pregunta para todos los que nos acompañan, ¿qué está atacando el blanco? El blanco en este momento está siendo muy agresivo. Pero no es suficiente, ¿verdad? Con ser agresivo cuando el otro también puede ser agresivo. Aquí, ¿qué amenaza el blanco? A ver si todos los que nos acompañan nos pueden decir que están atacando las blancas. Atacan un punto con dos piezas y pueden hacer bastante daño. Pero no es suficiente atacar. Vamos a esperar un poquito. Y antes de decir que va a jugar el blanco, pues puedo adelantarme a lo que va a ser el negro. La primera pregunta es, ¿qué está atacando en este momento el blanco? Y ahora el negro va a hacer una jugada muy fuerte. Y juega dama G5. Al negro no le interesa lo que le está atacando el blanco y a su vez viene al ataque, ¿sí? No sé si los que nos acompañan ya nos están diciendo que estuvo atacando el blanco. Pero bueno, lo que está atacando es el punto F7. Vean que el alfil blanco y el caballo atacan el punto F7. Y están amenazando dos cosas. Si se comen al peón con el alfil, le darían un jaque, ganan un peón y le quitan el enroque. Y si comen con caballo, están atacando a la dama y a la torre al mismo tiempo. Pero vean que el negro también lleva su veneno. Por eso les decía que hay que jugar con mucho cuidado. El negro está atacando a su vez el caballo y el peón que está en G2. Entonces, si damos el jaque con el alfil, el rey se quita. ¿Y ahora qué vamos a hacer si le estamos atacando el caballo y el peón? Por eso es que los dos están jugando de manera muy agresiva. Y aquí el que va a llegar primero es el que va a ganar la partida. El blanco dice, bueno, yo estoy feliz. Y la jugada que hacen las blancas es caballo por F7. Se comen al peón, atacan a la dama y atacan a la torre. Pero ahora se dan cuenta que van a llegar tarde. ¿Qué hace el negro? Pues con todo su veneno se come al peón de G2. Muy bien, ahí el caballo atacando la torre y la dama. Pero ahora el negro juega dama por G2. Y vean, aunque el blanco se comiera la torre negra, el negro se come a la torre blanca y está ahí en una red de mate, el rey blanco. Entonces está muy peligroso para las blancas. ¿Qué pensó aquí el blanco? Pues no pensó mucho, pensó lo más inmediato. Y dijo, la torre que está en H8 no se va a mover. Esa me la voy a comer cuando yo quiera. Primero salvo mi torre y después me como la torre de H8. Y por eso salvó su torre y jugó torre F1. Bueno, acabó su propia tumba. Ahora juega las negras. A ver si la gente que está viendo esta partida nos dice que va a ser el negro. Juega el negro y va a sacar una ventaja decisiva. Una ventaja brutal. Si no es que, toda la ventaja de la partida. El blanco está jugando un poquito distraído. Le va a ir muy mal. Y bueno, me adelanto por cuestiones de tiempo. Y la jugada de las negras es dama por E4 jaque. Y vean ustedes que aquí las blancas solo tienen dos opciones. O dama E2 o alfil E2. Taparse con dama o taparse con alfil. El blanco que no estaba muy concentrado dijo, si me tapo con dama, me la va a comer el caballo y pierdo mi dama. Dijo, bueno, me tapo con alfil. Oh, pero resulta peor. El blanco juega alfil E2 y ahora sí juega el negro y da jaque mate en una jugada. Freud ya está tocando el caballo y evidentemente es con el caballo. Y bueno, Freud, vemos la jugada que es caballo F3 jaque mate. Vean qué rápido perdió el blanco y aparentemente había agarrado muchísimo ataque, ¿no? Pero tenía que jugar con más cuidado. ¿Por qué fue un error comerse caballo por E5? Porque entra la dama con mucho veneno. Siempre que nos regalen un peón en la apertura, que si quedan nuestras piezas volando, puede ser que el otro agarre muy buen contrajuego. Entonces, aquí regresamos un poquito a la posición y el negro nunca se imaginó que después de, perdón, el blanco nunca se imaginó que después de caballo E5 quedara tan mal, ¿no? Teniendo tanto ataque en el punto F7. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho esta partida y vamos a ver nuestra siguiente partida. En esta partida, el blanco va a jugar E4. Una jugada también, como hemos venido diciendo, pues bastante normal, ¿verdad? Un segundito, déjenme acomodo bien mi pantalla para ir viendo las dos cosas. Bueno, después de que el blanco juegue E4, el negro le contesta con E5. Bien, los dos, caballo F3, lo mismo que hace un momento, y caballo a C6. Dijimos que jugadas muy naturales y muy buenas. Vuelven a jugar la apertura italiana al fil C4. Y el negro contesta al fil C5. Vean cómo los dos están sacando sus alfiles al centro y hasta el momento van muy bien. El blanco juega C3. Para un principiante, esta podría ser una jugada mala porque le quita una casilla al caballo y no está desarrollando piezas. Pero cuando ustedes estudien un poco más de aperturas, van a entender el sentido de C3, que es dominar el centro mediante D4. Y si el negro nos come el peón, tomamos con peón y vean que quedan nuestros peones centrales maravillosamente. Y si el negro no toma, bueno, tener tomado el centro con nuestros peones y presionar E5 es muy bueno para las blancas. Entonces, C3, cierto que no es una de las buenas jugadas para un principiante en aperturas, pero si ustedes estudian aperturas, van a poder entender que es buena jugada. ¿Qué juega el negro? El negro desarrolla la pieza que le falta y juega caballo F6. Buena jugada, ataca el peón del centro y desarrolla una pieza. El blanco continúa con su plan y juega D4, atacando al alfil. Y el negro se come a ese peón con el peón. E por D4. C por D4. Atacando al alfil. Y ahora el alfil se retira a B4 dando jaque. Vean que la posición está bastante interesante. El negro tiene tres piezas desarrolladas y está dando un jaque. Mientras que el blanco tiene dos piezas desarrolladas, aunque tiene el control del centro. Ahora fíjense que el peón de E4 no está defendido, pero esto lo ha hecho a propósito el blanco. Por eso les digo que cuando estudien aperturas pueden empezar a hacer estas jugadas. Ahora el blanco juega caballo AC3, desarrolla una pieza más, pero la semana pasada hablamos de la clavada. La clavada absoluta y la clavada relativa. Y en este momento el negro juega caballo por E4. Y vean qué interesante se va poniendo la partida. El caballo de C3 no puede capturar al caballo que comió N4, porque está clavado. Vean que el alfil está en la misma diagonal que el rey y por eso es que ese caballo blanco está clavado y clavada absoluta. A su vez, las negras están siendo muy agresivas. Tienen un peón de más, el que se acaban de comer, por un lado, y por otro están ganando un segundo peón en C3. A ese caballo de C3 lo atacan el caballo y el alfil y solamente lo defiende un peón. Bueno, las blancas hacen una jugada bastante interesante y la jugada que hacen es en roque corto, regalando un segundo peón. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no engolosinarnos. Si el negro juega bien, puede mantener una posición bastante sólida, pero si trata de ganar y ganar peones, le va a ir de la patada. Y eso es lo que va a pasar en esta partida. Aquí no debe de comerse el segundo peón, el negro, porque vean que su rey no se ha enrocado y todas las piezas blancas están saliendo muy rápido y la torre blanca rápidamente puede venir a la columna rey y lanzarse al ataque. Después del enroque, las blancas, las negras, juegan caballo por C3. B por C3 juega el blanco y alfil por C3 juega el negro. Y vean que el negro ya tiene dos peones de más. Cuenten en el tablero y tiene siete peones contra cinco del blanco. Y ahora está atacando una torre. Entonces, dos peones de más atacando una torre, pero su rey está en el centro. Entonces, aguas con eso. Aquí no creo que el negro esté tan bien. ¿Y qué creen que va a ser el blanco? Ya regaló dos peones y ahora va a regalar una torre. Dama B3 es la jugada blanca. Esta es una de las partidas típicas que se enseñan siempre a los principiantes para que no se coman todos los peones en la apertura. O sea, ahorita el negro se come la torre y está feliz. Bien barrigón de todo lo que ha comido. Se comió dos peones, se comió una torre y está bien contento. Pero vean cómo están la dama y el alfil, el caballo blanco, el alfil de casillas negras del blanco y la torre. Todos listos para atacar al pobre rey que ni siquiera ha salido. Entonces, bueno, la primer jugada que hacen las blancas, ¿cuál va a ser? A ver. ¿Qué creen que van a jugar aquí las blancas? ¿Cómo continuarían ustedes con el ataque? Pues bueno, primero lo primero, ¿verdad? Que es atacar a ese rey con alfil por F7 jaque. El rey se quita a F8. Y dice, bueno, ya me quité de la columna en la que me están atacando. No, es cierto que mi torre está encerrada, pero bueno, el negro dice rápidamente voy a mover mi peón, sacar mi alfil y sacar mis piezas. Bueno, pues no creo que le vaya a dar tiempo. Después de esta jugada, la jugada que van a hacer las blancas es bastante interesante y juegan caballo E5. Y en esta posición, bueno, las negras ya tendrían que mover el peón de D para liberar al alfil y empezar a sacar sus piezas. El negro es un tragón, es un glotón y eso le va a costar muy caro. El negro juega alfil por D4. Dice, me regalaron un peón más, me lo como. No está viendo el peligro que corre su rey y mientras se está come y come todo lo que le dan. Dice, me como un peón y ahora le ataco a su caballo. Con alfil y con caballo. Entonces, el negro está feliz de la vida, ¿verdad? Pero ahora el blanco va a jugar de una manera en la que el negro no va a poder hacer absolutamente nada. La jugada del blanco es alfil G6. Regalando ahora ese alfil. O sea, si al negro le gusta comer mucho, que se coma el alfil con el peón, ¿verdad? H por G6. Dice, pero el negro, tonto, tonto, no es. Y dice, si me como el alfil con el peón, ya señaló ahí muy bien Froilán, me dan mate en F7. Y no se lo comió. Dijo, ay, no, no me voy a comer ese alfil. Si me como el alfil, me dan mate. Y dijo, bueno, mejor primero me defiendo del mate. Y jugó D5. Se tapó con el peón para que no le dieran mate en F7. Por lo menos ese mate sí lo vio. Y ya no se comió el alfil. Pero ahora el blanco ataca por la columna abierta. Y juega Dama F3 jaque. Vean ustedes que después de Dama F3 jaque, pues muchas jugadas no hay. ¿Y qué va a jugar el negro? Pues regala el alfil. Alfil a F4. F5, perdón. Se tapa de ese jaque. Perdón, creo que por ahí una jugada nos saltamos. Ah, sí, me salté alfil a 3, ¿verdad? Yo creo que un torre 1 por ahí. A ver, un segundo. O que alfil por G6, alfil por E5 han de haber hecho algo así. A ver, déjame seguirla. Peón por caballo, rey 1 alfil, caballo 5, alfil por peón, alfil 6. Peón 4 Dama, Dama 3, alfil 4. Creo que no. ¿No hay un torre 1 por ahí? No, me parece que no. Según yo, aquí juegan alfil. F4. Ajá, alfil F4. Me falta un alfil por E5, yo creo, de las negras y algo de las blancas. Sí, a ver, E4, E5, caballo, caballo, alfil 4, peón 3 y de 4 hasta caballo por caballo, peón por caballo, alfil por peón jaque. Dama 3, alfil por torre. Ah, mira, aquí creo que ya tengo mi... Sí, ¿sabes qué jugada me falta? Sí, alfil, después de alfil por peón jaque, alfil por F7 y rey F8, viene alfil G5 atacando a la dama. Exactamente. Y caballo se tapa, la única para no perder la dama, chequen, no puede hacer nada más que taparse con caballo. Y ahora sí, alfil G6 amenazando mate en... Ah, sí, caballo es 5 y alfil por peón. Ah, sí, ahora sí. Alfil G6 y dama F3 jaque. Ah, bueno, primero jugó D5 para que no le den mate. Dama F3 jaque y aquí se tapa con alfil. Bueno, aquí el blanco juega alfil por F5. Y el negro juega alfil por E5. Ahora el blanco juega alfil E6 amenazando mate nuevamente en F7. Y el negro se tapa con su propio alfil, ¿verdad? Alfil F6 se tapa de cejaque. Ahora sí, alfil por alfil, peón por alfil, dama por alfil, torpeón, perdón, y rey E8. Bueno, vean aquí la posición de las negras en la que tienen dos torres dama y caballo contra una torre dama y alfil. Aquí el negro tiene una pieza de más, pero observen cómo está su pobre rey. Ahora, ¿cómo continuarían el ataque después de esta jugada? ¿Qué nos pueden decir? Valoren bien la posición. Y cómo les gustaría continuar. Igual estoy atento al chat por si gustan ahí escribirnos sus sugerencias. Cualquier idea es bienvenida. Recuerden que es clase de principiantes. ¿Qué jugada harían con blancas? Y con esto terminaríamos ya. Veamos si las personas que nos están viendo. Los principiantes, evidentemente, intermedios y avanzados no cuentan. Ok, ya nos dijo Oscar, RD, dama por H8. Bueno, dama por H8 es una jugada interesante, pero no es la mejor de la posición, Oscar. Exacto. Oscar, hay una mejor que la tuya. Porque si juegas, dama por H8 se tapa con el caballo. Aunque dama se coma el caballo, el rey se mueve. Y entonces ahí, y luego el rey se te va a salir por D6. Y es mejor acabarlo de una manera más rápida. Exacto, y ahora sí, Joaquín Sandoval, pero nos dice dama F7. Dama F7, mate. Vean cómo esta partida es bastante instructiva, ¿no? Regalamos, las blancas regalaron peones al principio e incluso una torre, pero agarraron un ataque tremendo. Tan fuerte que acabaron en jaque mate en muy pocas jugadas, ¿no? El blanco se quedó con su torre de más, ¿verdad? Perdón, el negro se quedó con su torre de más, pero ha muerto. Entonces, bueno, ya saben que esta clase se queda grabada. Si quieren reproducir con más calma la partida y cometer pocos errores, no cometer, aprender de los errores que cometió el negro, que estuvo de tragón, come y come, pues miren lo que le pasó. Entonces, bueno, con esto terminamos nuestra clase de principiantes. Y ahora, Freud nos dará la clase de intermedios. Muy bien. Nada más comparto pantalla por aquí. Ajá. Listo. Perfecto. Muy bien. Bueno, mientras les cuento en lo que se comparte bien la pantalla, el día de hoy les preparé un tema bastante interesante y bastante útil, que es el tema de la desviación, ¿no? Que como ustedes saben, y si no hago un... Voy a hacer un pequeño recordatorio con este primer ejemplo. La desviación es un tema que se encuentra inmerso en el gran mundo de la táctica. La táctica yo considero que es uno de los pilares más importantes del ajedrez y no por nada, más del 90% de las partidas de ajedrez se deciden por táctica como las que en este momento nos mostró Astrid, ¿no? Con mucho gusto y que como ustedes pueden darse cuenta, seguramente que quienes ya han practicado, o incluso ido a algunos torneos, pues saben que la importancia de la táctica es fundamental. Entonces, en esta media horita que nos queda, la idea es practicar un poquito de táctica, ¿no? Disfrutar y sobre todo aprender mucho de este tema y en particular de la desviación. Que como vamos a ver en este primer ejemplo, este no quiero que lo hagan, solamente es para hacer este recordatorio, ¿sale? Bueno, la desviación, como su nombre lo dice en ajedrez, es la acción de desviar a una pieza que ejerce un rol defensivo sobre alguna pieza, alguna casilla o algún sector en particular de su terreno con la idea de, obviamente, que ya no existiera esa pieza, pues entonces podamos ganar la partida. Por ejemplo, en este primer ejemplo introductorio, tenemos una posición muy interesante donde fíjense que la torre de C8 y la dama de C7 negras respectivamente atacan fuertemente el punto C2. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros hiciéramos dama por C2, entonces nos comerían dama por C2 y tras torre por C2, rey por C2 y obviamente tras esos cambios quedaríamos con torre de menos. Entonces, ¿qué dicen las negras? Ah, ok, ¿no? Está tu dama defendida, ¿existirá alguna forma de desviarla de forma obligada? Y la respuesta es sí, con una jugada muy bonita, que de hecho la jugada es alfil H6, admiración. Una jugada muy, muy buena. La idea es que ahora, como bien vimos en el tema de la semana pasada con la maestra Alicia Larcón, la clavada se hace presente. Vean también algo muy interesante, los temas se conectan, ¿no? Así como en la primera semana, hace dos semanas vimos el tema de... el jaque doble, ¿no? Con el maestro Diego Baltasar y todos los demás temas que ustedes pueden estudiar, todos, todos absolutamente en ajedrez, se conectan. Entonces es algo muy bonito que tiene, ¿no? Bueno, aquí la única forma de evitar, digamos, que de inmediato nos capturen a la dama siendo blancas, pues es la jugada de F4. Pero incluso con F4 la idea sigue siendo la misma. En este caso capturaríamos al alfil. Si las blancas no quieren perder la dama, pues la única forma de evitarlo sería con dama por F4, pero entonces vendría el mate en la casilla C2. Bueno, espero que con este primer ejemplo introductorio ya estemos en materia para resolver los siguientes ejercicios, que yo estoy seguro que sí. Bueno, déjenme les comparto los otros y creo que les van a gustar mucho. Bueno, pues qué interesante, ¿no? La dama era la única que estaba defendiendo el mate, es por eso que las blancas, perdón, las negras, regalan el alfil para que la dama se quite de la defensa y la obligan a quitarse, ¿no? O pierden la dama o les dan jaque mate. Así es, así es, sí, sí. Nada más déjenme un momentito para poner el que sigue a continuación. Y, bueno, esta es la partida que vimos. Y sí, esa es la idea, como bien comenta Astrid, y a grandes rasgos creo que se la van a pasar muy bien con los siguientes ejercicios, ¿verdad? Muy bien, ahora sí viene su turno. Esta es la posición que les quiero mostrar. Primeramente, juega aquí las piezas negras. Procuremos por cuestiones de tiempo, cada uno a partir de ahora resolverlo a lo más cinco minutos. En realidad seleccioné ejercicios que fueran instructivos, entonces en los que todos podamos en realidad llegar a la solución de una forma inmediata, ¿no? Muy bien, bueno, tenemos esta segunda posición, ahora sí ya para resolver, donde las piezas negras pues están en una posición bastante interesante, pero que las blancas también se están defendiendo, y a pesar de que las negras, digamos, que tienen cierta actividad, el blanco, como pueden ver, tiene un peón de más, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser un aspecto importante, ¿no? Teniendo en cuenta lo que anteriormente vimos de la desviación, la pregunta sería cómo aplicarían ese tema en esta posición y de esa forma, digamos, que hacer una jugada o una secuencia de jugadas que nos lleve a la victoria, ¿vale? Entonces, bueno, estoy al pendiente igualmente aquí en el chat por si alguien gusta comentar algo. Ya veo que por ahí de la anterior posición nos decía Bustamante VR que al fil H6, en efecto, era la jugada adecuada. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Les voy a dar una pista. La única pieza que defiende por parte de las blancas a la dama de C3 es la torre de C1, ¿cierto? Entonces, si nosotros consiguiéramos alguna forma de que esa torre se moviera a otra columna, entonces, bueno, probablemente sería un buen cambio para las piezas negras, ¿no? Dar una pieza a cambio de la dama, ¿no? Que es tan importante. Entonces, bueno, a ver si alguien la ve. El mismo Bustamante nos contesta rápidamente la jugada torre de uno. Muy bien, pero un tip que les voy a dar es siempre calcular, sobre todo cuando uno ya empieza a tener más experiencia, ¿no? A partir de intermedios y así hasta avanzados y demás, es calcular sin mover piezas, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Obviamente que si torre de uno jaque, torre por de uno, dama por C3, como bien ahí comentó Bustamante, las negras tienen ventaja porque han dado una torre, que como sabemos, en principio valen cinco y una dama vale nueve, y que es un buen cambio para las negras. Sin embargo, ¿qué pasaría si entonces, en lugar de torre por de uno, las blancas jugaran rey G2? Esa sería la última pregunta para rectificar nuestro problema. Pero bueno, en realidad lo voy a hacer porque mi principal idea era que vieran este tema de la desviación, ¿no? Que precisamente si torre por de uno, dama por C3, aquí las negras tienen ventaja decisiva, y la idea, un poco más escondida, digamos, que también se presentaba en este ejercicio en particular, era que si rey G2, entonces ahora la idea de las piezas negras era desviar a esta torre de C1 una especie de doble desviación de la primera fila. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué? Ah, bueno, lo verán en una jugada más. La idea es que al comer prácticamente de forma única torre por C3, entonces ahora las negras son quienes pueden capturar la torre que queda desprotegida en la casilla A1, ¿sale? Entonces, bueno, espero que les haya gustado este segundo ejercicio, ¿no? Bastante sencillito. Vamos a ir subiendo un poco el nivel para que también puedan practicar con ejercicios más difíciles, ¿vale? Sí, quisiera comentar el anterior, Froy. Para todos los que nos ven, interesantísimo el problema, y siempre vean la respuesta del contrario. Si hacen la que ustedes esperan, ¿cómo continúan? Pero recuerden que pueden hacer, como acaba de señalar Froylan, la que ustedes no querían, ¿no? A torre de uno, si la torre se mueve, gano la dama. Pero ¿qué pasa si no? Recuerden mucho eso. El rey también se puede quitar. Y aún así, como mostró Freud, ganamos una torre. Pero siempre piensen, imagínense que torre de uno, si se la come, gano. Y si me hace otra, pierdo. ¡Oh, oh! Entonces, hay que analizar todas las posibilidades del contrario. Totalmente de acuerdo, Froy. Así es, creo que es un comentario muy puntual. Y bueno, sin más triángulo, pasemos al siguiente diagrama, ¿sale? Tenemos esta posición donde es el turno de las piezas negras. Como pueden ver, el rey de las blancas sufre muchísimo en esta posición. Es decir, está sumamente arrinconado y con muy poco espacio. Sin embargo, cabe destacar que aquí las blancas tienen una torre limpia además. Entonces, bueno, eso nos puede dar una idea de que en material estamos muy bajos. Pero aquí es donde vamos a ver una vez más la importancia de la dinámica de las piezas y en concreto, otra vez, el tema de la desviación, ¿sale? Bueno, juegan negras y consiguen ventaja decisiva. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería su idea? Recuerden que los leo en el chat y cualquier cosa, pues aquí estamos al pendiente. ¿Vale? Muy bien, muy, muy bien. Este otro ejercicio yo creo que les va a gustar también mucho. En realidad, todos los seleccioné para que los disfrutaran. Y bueno, creo que este no va a ser la excepción. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿cuál sería, no? Porque claro, ya dijimos, las negras tienen piezas bien coordinadas, ¿no? Tienen en realidad, sobre todo esas tres piezas que acabo de señalar, creo que van a ser piezas clave, pero en realidad todas participan, ¿no? Y bueno, la idea es aprovechar cuando uno tiene la dinámica, es digamos que actuar con cierta rapidez, ¿no? Para que no se nos escape esa dinámica, ¿no? Entonces, bueno, en principio la idea sería esa, ¿sale? Bueno, alguna idea, alguna sugerencia, no sé, a lo mejor atacar cierto punto, ¿no? Muchas veces es muy importante en este tipo de ejercicios y en la táctica en general ver cuáles son las principales deficiencias de nuestro rival, es decir, las debilidades que tiene y si podemos aprovecharlas, ¿no? Es decir, probablemente si alguien me dice que aquí una debilidad importante es la diagonal que va de A7 a G1, entonces, pues habría que buscar alguna forma de aprovecharla, ¿no? Porque ahí está el rey además, ¿no? Y quizá, por ejemplo, si uno pone una pieza ahí, pues podría llegar a ser bastante molesto, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué ideas podrán suceder? ¿Cuáles podrían ser? Esa es la idea, básicamente, y bueno, creo que con esos consejos lo pueden hacer sin ningún problema, ¿sale? Sí, pues les sigo comentando, creo que en este tipo de ejercicios de desviación lo importante es darse cuenta sobre todo qué pieza es la que va a quedar sobrecargada a la defensa de otra pieza, y bueno, eso es básicamente lo que va a suceder, ¿no? Y bueno, les doy una pistama y es que además de esa diagonal estar completamente descuidada, el caballo de D4 sufre muchísimo, ¿no? Entonces, la idea es atacar a ese caballo, ¿no? Sobre esa diagonal con alguna pieza que se mueva en diagonal, es decir, el alfil o la dama, y a partir de ahí amenazar Jaquemate, ¿no? Después de algún, de alguna pieza por D4, ¿no? Entonces, ¿qué pieza podría llegar a esa diagonal? Por ejemplo, podríamos aquí hacer alfil F2, ¿no? Lo que pasa es que simplemente nos comen y ya, ¿no? Obviamente, esa no sería la idea. La idea es un poquito más interesante, ¿sale? Aquí varios nos están comentando de que Dama C5 amenazando el caballo, pero después de Dama C5, nos gustaría que nos dijeran qué puede hacer el blanco, ¿no? Exacto, Dama C5. Dama C5 es agresiva, sí. Muy bien, muy bien. En efecto, todos los que dijeron Dama C5 están totalmente en lo correcto porque además es una jugada muy, muy fuerte, ¿no? Pero claro, aquí las negras, a pesar de que amenazan esa jugada muy fuerte, las blancas, por su parte, no se van a dejar tan fácilmente y jugaron Dama D1, disculpen, defendiendo el caballo de D4, ¿no? Y aquí es bien, aquí es donde viene el bonito tema de la desviación, ¿no? Noten cómo ahora la dama, ¿no? Se encuentra totalmente sujeta, ligada a la defensa de ese caballo que no solo es el caballo en sí, dense cuenta que más allá del material es que si tuviera Dama por D4 sería mate si no estuviera esa dama en D1, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey, como bien decíamos al principio, pues se encuentra con muy pocas opciones. Entonces, pregunta, ¿con qué jugada, que es una jugada además muy bonita, una jugada de admiración, las negras ganan prácticamente la partida? Ganan al menos la dama. ¿Con qué jugada sería? La idea, lo seguimos leyendo aquí en el chat, muy bien, nos han contestado bien Gloria Cervantes, Bustamante, Oscar, Edgar Luna, nos han bastante bien, entonces, muy bien, la idea es seguir así, ¿no? Con esa participación, recuerden que la idea aquí es aprender, no importa si nos equivocamos, y creo que... Oye, pero tú eres Edgar Luna, tú no puedes participar. Sí, ¿verdad? No se puede. Bueno, y casualidad del chat, ¿no? pero muy bien. Entonces, después de dama de uno, dama de uno, ¿cuál será la idea? Muy bonita, ¿eh? La jugada que sigue a continuación, vamos, yo confío en ustedes, no nos fallen. Ese entrenamiento es cuando por fin da sus frutos, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es una jugada bastante bonita, ¿no? Desde mi punto de vista, y que, bueno, refleja claramente la esencia de este tema que les vengo a presentar el día de hoy, ¿no? Bueno, damos unos segunditos más. Oscar nos dice torre de ocho. Torre de ocho es una jugada interesante, Oscar, con idea de mantener la amenaza sobre el caballo de cuatro, y de hecho es una buena jugada, pero hay una mejor en la posición que torre de ocho, porque si se fijan, después de torre de ocho, el alfil ahora de las negras quedaría en defenso, ¿no? Y una jugada tras dama por, como dama por uno, por ejemplo, dama por d4, hacke dama f2, y entonces sí que las blancas se alcanzan a defender, Sin embargo, hay una forma que no se puede. Y muy bien, ahora sí, Bustamante, nos da la jugada correcta. En efecto, la jugada de admiración es alfil c2, excelente jugada de ajedrez, que en principio hay que desmenuzarle un poco para entenderla, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí convergen dos de los temas que ya habíamos mencionado anteriormente. Por un lado, la clavada, y por otro lado, el tema de la desviación, que es el tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque, claro, a las blancas les encantaría capturar al alfil, por ejemplo, con el caballo, pero es una jugada ilegal por el tema de la clavada relativa. Recuerden que cuando el rey está detrás de una pieza y está clavada, pues esa pieza no se puede mover, ¿cierto? Y ahora noten que si las blancas quisieran defender a su dama, es decir, moverle alguna casilla y a la vez seguir defendiendo al caballo de D4, eso es imposible, porque ahora todas esas casillas están controladas. Por lo que, si por ejemplo, las blancas hicieran una jugada como dama por C2, entonces vendría simplemente dama por C4 y tras dama F2, tanto alfil por F2 como dama por F2 serían jaque mate, ¿cierto? Y bueno, aquí es donde se mantiene la bonita idea de la desviación y por esa razón quizá lo mejor para las blancas sea jugar caballo C3, pero tras alfil por D1, las negras tendrían ventaja decisiva. Muy bien, espero que les haya gustado este otro ejercicio y vamos corriendo y volando por un par más de ejercicios que quiero mostrarles. De todos los que tengo aquí voy a seleccionar los más bonitos, así que bueno, espero les guste. Ahí va, vamos con el penúltimo del día de hoy. que bueno, ahora es el turno de las piezas negras, ¿no? Nótese que las negras van para allá, para ese lado y las blancas para este otro, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, podemos darnos cuenta que a pesar de que las negras tienen dos peones de más, en realidad tienen calidad de menos, entonces, de cierta forma se compensa, ¿no? y bueno, además nos están amenazando al alfil de A4, ¿no? Y no es tan fácil, es una posición bastante compleja, ¿no? Sin embargo, aquí hay una secuencia justo con el tema de desviación, una vez más, para las piezas negras para hacerse con la ventaja, ¿no? Entonces, ¿cuál negra? y cómo, les voy a dar un pequeño hint, ¿no? Cómo movemos a este alfil, ¿no? Hacia qué casilla de todas las que tiene, disculpen esa, De todas las, de las dos diagonales respectivas que tiene, porque evidentemente hay que mover al alfil, no lo están atacando y es importante para generar una amenaza decisiva, tal vez esa sería la idea. Esto está bastante bonito, pónganse listos, juegue el negro y gana. Claro, porque, nótese que a mí me encantaría, ¿no? Avanzar mi peón, recuerden que cuando un peón llega a la octava, pues se corona, ¿no? Y de hecho, pues yo pediría encantado dama y estaría en una posición muy alegre. Lo que pasa es que está el alfil de cuatro, eso es lo que sucede, ¿no? Esa es la principal razón por la cual las negras todavía no pueden cuárselo. Sin embargo, quizás si quito de alguna forma ese alfil, lograré hacer en principio esa jugada tan anhelada de el C2, ¿no? Entonces, bueno, anímense, chicos. Bustamante dice alfil C6. Muy bien, muy bien, muy bien, Bustamante. Alfil C6 es una jugada muy, muy buena, otra vez muy participativos, me alegra verlos ahí súper, súper atentos y en efecto, Bustamante, alfil C6 es la jugada ideal en esta ocasión. ¿Por qué? Vamos a entenderla entre todos, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, pero te estás dejando el alfil, ¿no? En principio te lo pueden comer y de hecho la idea es la que comentábamos hace un rato, ¿no? Que al tener ese peón pasado y al ya no existir ese alfil que justamente hemos aplicado el tema de la desviación, ahora el C2 se hace presente. Nótese que amenazamos en coronar en una jugada y ¿qué es lo que pasa? Vean que ese alfil de C6 es un alfil muy malo que además de ser un alfil que no va a poder controlar la coronación lejos de ayudar a la posición de las blancas le perjudica. De hecho, hasta es mejor que no estuviera ese alfil. ¿Por qué? Porque si no estuviera ese alfil se podría hacer, por ejemplo, torre C8 para evitar la promoción, pero es que al estar el alfil digamos que estorba esa columna y obviamente la idea de la coronación no se puede evitar. Ahora bien, uno podrá pensar ¿qué pasa si lo evito del otro lado por la casilla aún? Bueno, lo que pasa es que ahora sí está mi alfil y obviamente al capturar ganaría la partida. Y finalmente aquí uno podría pensar ¿qué pasa si no te como el alfil? Bueno, claro, te amenazan a la torre, en principio quizá habría que mover una jugada como es que si Rey F3 encima viene otra vez alfil por A8 alfil por A8 y C2 ¿no? Y si quitas la torre alguna casilla como por ejemplo no sé, se me ocurre H8 entonces podría venir simplemente la jugada Rey G5 y otra vez ¿no? La idea de alfil por E4 es muy fuerte ¿no? Si alfil por C6 otra vez C2 es muy buena y si por ejemplo Rey F3 incluso aquí podría venir la jugada C2 ¿no? O incluso sí, C2 aquí sería la ganadora ¿sale? Bueno. Bueno, Freud nos dicen que ya tenemos que despedirnos no alcanzamos al último si quieres ponerlo y lo dejamos de tarea Los pongo y se los dejo de tarea moral ¿sale? Porque lo último es muy muy bonita entonces bueno ahí para los que tengan la oportunidad este es el último ejercicio juegan las piezas blancas ahí por si gustan checarlo analizarlo como bien dice la maestra Astrid y en este ejercicio se ocupa doblemente la desviación el tema visto el día de hoy ¿no? Que a ustedes cuando lo vean estoy seguro que les va a sacar una gran sonrisa ¿sale? Entonces bueno espero en principio que les haya gustado digo hoy tuvimos un tiempo limitado pero siempre ya saben que es un honor para todos nosotros estar aquí acompañando en su desarrollo ajedrecístico y que sobre todo en estos tiempos sobre todo tan difíciles de contingencia creo que un deporte como el ajedrez viene muy bien y está genial para practicarlo y pasar el tiempo aprender muchas cosas y en general disfrutar mucho Perfecto pues aquí les deja Froy aquí quien juega juega él juega el blanco y gana con el tema de la desviación entonces bueno el problema se queda aquí grabado tomen de foto mándenos sus respuestas las seguiremos viendo viene otra transmisión en Facebook de Portunam pero pues bueno muchísimas gracias Froy por esta magnífica presentación ya sabemos que si viene Froy es garantía de que va a haber una muy buena clase se nota el cariño y la dedicación con la que escogiste estos ejercicios de verdad todos muy interesantes creo que el público estuvo muy atento muy acertado y bueno para nosotros es un gusto que nos hayan acompañado esperamos tenerte nuevamente Froylan muchas gracias igualmente como siempre ya saben cualquier cosa pues aquí estamos a sus órdenes y pues siempre es un gusto acompañarlos y sobre todo presentarles varios temas que como ven el ajedrez es tan amplio que nunca nunca acabamos entonces es parte de este bonito deporte y bueno un saludo a todos que estén muy bien y pues un abrazo enorme bueno pues muchas gracias los esperamos este domingo con Lili Ivón Fuentes que es pues bueno una de las mejores ajedrecistas mexicanas nos va a platicar de su vida y sus partidas Froy mucha suerte en el mundial universitario hasta la próxima gracias chau saludos a todos esperamos sus respuestas chau